¡Muy buena gentecilla! Pues nada, estamos en Fore Warner ¿Vale? Es un juego, pues... Eh... No podríamos decir que es de terror Pero sí que da un poco de miedo, la verdad Y para gente cagada como yo, pues bueno, ya Ni os lo cuento Tío, me da miedo mirad para todos lados ¿En qué consiste el juego? Bueno, en este juego somos como arqueólogos Y... Lo veis, está todo lleno de cosas de arqueología Somos arqueólogos Y tendremos que ir entrando en las tumbas De los faraones, miradlo veis En tumbas de faraones Y recoger el amuleto Que en ese momento nos pide, ¿no? En este caso, por ejemplo, el que vais a ver Es que vamos a ir a por este Ang ¿Vale? A topi Y... Y nada, tendremos que ir siguiendo pistas Descubrir cuál es El Medjay de la zona ¿No? Tenemos que descubrir el nombre Cuando descubramos el nombre A ver, iremos haciendo pruebas Y tendremos una tablet que diremos Pues nos apaga la luz Se escucha en la radio Y cuando tienen varias evidencias Te dice el nombre del... Del faraón o el Medjay este Y entonces tienes que ir Echarle una foto Y salir de la tumba Con vida Y con el objeto Que es ese Y nada Me han convencido La Chupipandi Para meterme a jugar A mí que esto me da un poco de cague No os ríais mucho de mí Y mola Porque como veis Está ambientado así En plan Halloween Se lo han currado bastante Y por cierto Vamos a jugar a este mapa Next Bet Chance Que es el... Los que han metido En la última actualización Estos dos Pues vais a ver este Y seguramente también os suba El otro No lo sé Depende ¿Vale? Entonces Voy a jugar con Evoluns Jugó un solitario En Youtube Os he dejado por aquí arriba Para que podáis verlo Si queréis ir a su canal Que sube muchas cosas Duver y merece la pena Y nada Vamos a entrar a ver Que nos espera PVP sí ¿Qué quieres que te... ¿Pegarme? Pegarte al... ¡Hostia! ¡Qué susto! ¡Qué cabrón! Sí Entra, entra aquí ¿A dónde? Aquí, aquí Ah, tú también lo has visto Yo aún no he conseguido verlo El de la... El de la coraza Sí, sale... Ha salido algo ahí en la ventana Ha hecho ¡Caaaa! Yo no lo he visto A Valky Sí que le salió Yo aún no lo he visto ¿Estás listo? ¿Dónde estás? Aquí jugando con la espada Robándote cosas ¿Qué haces? Robándome cosas Te estoy viendo y grabando, ¿eh? ¡Ay! Yo no sé... ¡Ay! ¡No se suelta! Yo no sé yo Vale, pues ya estamos Hostia, qué guapo, tío Cómo mora el nuevo mapita este Que tenemos aquí en el... Fore Warner Mira las tiendas de campaña Ahí arriba, tío Y mira el... Eso que son patos Bueno, no sé A ver... Hola, pato Bueno, hay que localizar el símbolo este Que no me acuerdo nunca cómo se llama O sea, sé que nos vamos para abajo, ¿no, tío? Supongo que habrá que ir para abajo Hostia, tío Si nos caemos nos matamos, creo Sí ¿Y las herramientas dónde están? Pues deberían de estar allá abajo De todas maneras, la luz del... Hostia, te he visto que te has colado en... Ya, la has encendido Te he visto que te has colado en las escaleras Sí Aquí no habrá trampas ya, ¿no? No creo No tenemos armas ni nada Armas Yo me he entendido ¿Por qué no corre? Hostia, qué guapo, tío ¿Qué está esto? Qué pasada Al Valky esto le va a molar Sí Vale Y baja una mano libre, vale Abre la puerta Hostia, qué puesta más guapa, tío A los honores A ver si ahora se levanta yo esto Tías ¿En serio? Ahora Ahora sí me ha pegado el ladazo Uh, qué sonido más feo hay Eso no se levanta más Uh, tú que llevas luz Espera, espera, que voy a soltar Hostia, qué lagazo Sí, sí, me pego unos lagazos Y cojo la linterna ¿Sigo? Olo Olo Olo, olo ¿Qué cojo la puta? ¿Qué es? Mira, ya hay oro ahí, a ver, te cargas No, qué susto me ha dado Hola, buenas noches ¿Esa música es del juego? Me ha puesto yo Los panelas que... ¡Viva! ¡Ay! Me ha puesto ¡Qué puto susto! Dame fuego ¡Qué cabrón! Mira, aquí hay un... Orito Este botón ¿Dónde estás? Aquí, este, donde has encendido Ah Ese es el de siempre, ¿no? Sí, nunca sabemos cómo se abre eso ni nada de eso ¿Eso has sido tú? No No, brújula, brújula Una evidencia la tenemos como brújula, ¿eh? Sí Coño, que no me sale la tablet, tío ¿Será posible? Evidencia Eh... Distorsión magnética, ¿era? Se oyen pasos Pues pasos Si los oyes también son... Es evidencia Pero está seguro, ¿eh? Segurísimo Pues distorsión magnética Y pasos Vale Vamos Hostia, qué guapo está esto Mira, aquí tenemos una... Esta es la del tesoro La cámara del tesoro Hace falta encontrar la otra Hostia, esto... ¿Nos quemaremos? Vamos... ¿Hola? Vamos primero a inspeccionar otras cosas ¿Hola? Ahora ¿Oyes eso? Sí No sé de dónde viene, tío Como que se me ha bugueado el juego, tío No sé Casi me tira Pero me ha dejado sin tirarme Hace más raro Yo te veo de lado Andando de lado Vámonos por aquí Por este pasillo A ver qué hay Espera, espera Mira La otra llave está aquí Vale, voy Quédate tú ahí Y le das Tenemos que dar los dos a la vez ¿Cómo tú me digas? Venga Una Dos Y tres Vale Ya se ha abierto algo por ahí Lo he oído sonar por aquí Me ha susurrado algo a la espalda Sí Lo he oído, lo he oído Hostia, qué guapada, tío Esto a mí... Mira qué chulísimo Otra vez Me ha soplado Me ha apagado la vez Sí Apaga Apaga velas Que dice el barqui ¿Dónde estás? Otra evidencia Estás aquí Están más apagadas Vale, tenemos tres ya La radio la has puesto tú Sí Supuestamente Se hace Atraer a A los indeseados Pero No lo sé Aquí hay una llave ¡Ey, ey, ey! ¡Momia, momia! ¿Dónde estás? Aquí ¿Quieres ver una momia andando? Por ahí va Aquí hay otra Llevo una llave Yo quiero Eh... Hostia, cómo molo ahora cuando mueren, tío Antes no morían así Está saliendo algo en el suelo Algo verde Tío, vaya ¿Eso qué es? Se ha cagado Mira Es que es el toro, ¿sabes? Sí, pero No sé ¿Para qué es esa llave? A ver Resurrección Y aún no sabemos Cómo se llama Mira, se quedan ahora Las momias ahí Que bueno Antes no se quedaban Ahora aquí tenemos la puerta De la tumba Sí, que el mapa no es muy grande ¿No? Por lo que parece No Pues vamos a tener que arriesgarnos Por el fuego Por aquí nos queda una parte Que yo la veo un poco bugueada ¿Por dónde? Eh, por donde hemos... Ah Ah, vale Esta sí Oje, ahí hay oro Va Hostia, esto está muy oscuro, eh Hostia Acaba... Ah, no Algo ha pegado un grito ahí Eh, eh, eh ¿Eso qué es? Esto está muy oscuro Pero muy, muy oscuro, eh Hostia, esto Aquí a mí me va Fatal, fatal, eh Yo no sé lo que hay aquí Pero... No, 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 no Hostia, qué mal Imagínate Si a ti te va mal Eh, eh, eh Eh, eh ¿Qué es eso? No, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hostia No, no, tío Hostia, qué mal rollo ¿Cómo se sale aquí, tío? Busca la luz Busca la luz ¿Qué luz? No sé La que estoy tocando alumbra La veo, tío Dos horas después Eh, voy a dejar que me mate, tío Porque yo no encuentro salida Pero claro Todas mis cosas se van a quedar aquí dentro ¡Me cago en la madre que los pareos! Mira, que sé que viene detrás de mí Escucha Este se va moviendo, tío Pero es que yo no veo nada Nada Hay unas No merece la pena Si te has perdido ahí dentro Y no hay manera de salir Ah, voy a dejar que me mate el hido Ya estoy casi muriendo ¡Oh! Y yo aquí no te puedo ver Ah, sí, sí que te veo ¿Sigue recto? ¿Recto? Sí, un poco a la derecha Recto, 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 recto ¿Qué va a pasar? ¡Hostia! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Uf! Sí, sí, ya ha salido, ya ha salido ¿Dónde estás tú? Me subí arriba a buscarte en el mapa Algo que he aprendido de ti ¡Ah! ¡Hostia! ¡Joder, macho! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que tienes algo rojo ahí! ¡Eh! 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 ¡Puedes subir pero no llegas a salir! ¡Jaja! ¡Cabrón que es esto! ¡Jaja! ¡Puestamente! ¡Eh! Claro, porque tú en evidencias Han marcado ¡Hostia! ¡Qué leñazo le metió al mando, a la mesa! Un poco más y le doy al monitor Yo en evidencias tengo Llamas apagadas, pasos Que me has dicho Distorsión magnética Que Es la la brújula resurrección porque nos han salido dos momias y eso es resucitación los cadáveres modificados cobran vida ya se ha de mente o lo suficiente como para vagar por los pasillos justo que lo hemos visto y detección de radar que hemos visto aquí que en el radar este también un sensor de radar detecta el millar y dentro de la tumba cuando se ve en el sistema de radar el sistema de radar es ese número ratos de la tumba vale intentamos abrir la puerta quieres intentar el fuego lo que quieras en lo de la puerta como era se entramos le hacemos una foto y salimos o tenemos que buscar una palanca como era eso si hay que hay que hacerle foto y luego buscar una palanca la palanca azul para salir creo que incluso está hablando que intentamos espero espero que la palanca no no la deje vale dale dale tú si quieres al rastro ese yo le doy al botón ratos no si no sí vale si queda venga cuidado detrás de ti en serio coge coge las moneditas que puedas vale y ahora que había que hacer aquí estás preparado hostia que viene por ahí y ya está hay que no puedo a correr buscar una palanca no si azul pues espero que no esté dentro hostia no creo no espero que no tío porque si no me nudo gracias a ver no me digas me he dado cuenta a que no se puede pasar por abajo tía aquí hay mucho aquí está aquí está dónde estás a la derecha me he metido vale ya está abierta salimos no si si podemos sí ahí va que me quemo corre corre sube sube uh corre estás sí hostia me había dejado otra vez seco sabes te ha dado hostia ojalá vámonos no no si no te lo hace la primera vez a la silla vas a tener una en la colección pero esto no se comparte sí pero bueno la pones ya llevo yo no venga la pones tú y ya está hombre la puedes llevar en el cinturón no hace falta que la lleves en la mano es que he robado una llave no sé para qué sirve pero yo me la he llevado ah es verdad que guapo está tío la cantera esta mola un huevo tío este mapa mola un huevo le falta porque yo te veo que vas tumbado en el aire y la dejo aquí no es que esas bandejitas la verdad es que no sé para qué son hombre sí que hace el amago como de dejarla mira si la dejo así a un lado se va al centro o sea que sí que se queda déjalo ahora ahora ya cerramos la puerta esta y la cerra quitando la estatua esa tío de ahí mola un huevo tío qué estatua ah hostia qué buena estaba mirando el viento yo te veo como que vas como superman tío es que mi ordenador aguanta pero no te creas que tanto es pues nada pues nada silbur ya nos vemos otro ratillo venga bueno como se abre aquí amarilla la iglesia es el viento y la iglesia es el viento CC por Antarctica Films Argentina